Música Hace bastante tiempo me vengo como realmente preparando para algo que quiero llegar. Yo creo que cuando Marley me dijo, pasá, agarré el micrófono, estaba ahí y se apagó todo el mundo. Música Mi duelo va a ser contra Francisco Silva. Es tremendo cantante, un digno oponente, así que también estoy muy contento por la oportunidad y a verlo mejor y disfrutarlo nomás. Me intuyo que va a ser una de esas personas que va a cantar siempre en inglés. Y si bien lo hiciste muy bien y lo haces muy bien y sos suelto y tenés buena voz, yo si no cantás en español no creo que de otro azul. Música Iba terminando la canción y veía que no se sube y digo, ¿qué pasa? Dijiste, ¿qué pasa con Córdoba? Con Javier Nomás. Y la música para mí es un poco la forma de encarar la vida y es lo que quisiera dedicarme.